¡Pulco! Si así como lo mueven y lo baten, ¡qué sabroso! ¡Cocolate! ¡Bate! Oye mami, yo traigo pa' que bailes, este ritmo que se llama chocolate Oye nena, tu cintura bate, bate Con mi ritmo que se llama chocolate Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, chocolate, tu lo mueves, tu lo mates Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate, 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 tu lo mueves, tu lo mates Este es tu chocolatito, para que lo bailes, para que lo goces ¡Bien calientito! Mira nena, yo te traigo pa' que bailes Este ritmo que se llama chocolate Mira negra, tu cintura bate, bate Con un ritmo que se llama el chocolate Chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo mates Chocolate, chocolate Tú lo mueves, tú lo mates Vuelve, nena, bata el chocolate Vivo, nena, bata el chocolate Vivo, nena, bata el chocolate Digo saborcito A pulpo Chocolate, tu lo mueves, tu lo mates Buen nena, bate chocolate, buen nena, bate chocolate Buen nena, bate chocolate, buen nena, bate chocolate Buen nena, bate chocolate, tu lo mueves, tu lo mates Chocolate Buen nena, bate chocolate Buen nena, bate chocolate Buen nena, bate chocolate